Hola a todos, estamos aquí en Assassin's Creed Unity, la parte 22, y bueno, vamos a hacer otra misión más de cooperativo que... Bueno, este es el sacrificio de Anto de nivel 3, y bueno, si tenemos tiempo y eso, haremos otra misión que no sé cuánto durará más o menos, tampoco... Bueno, mira, ya va a empezar la partida con que... Vale. ¿Qué tal fue eso? Los amigos de Dantón imprimieron una comparativa de Robespierre con un sanguinario dictador. La verdad duele. No es lo que más me gusta, pero un hombre de Estado se acostumbra a tratar con ratas. Mi viejo amigo, eres un enemigo del Estado. Fíjate lo que encontró Anryo entre tus papeles. La correspondencia de Dantón. No es suficiente arrestar a Dantón. Robespierre amanecer a sus amigos también. Rescatar a Dantón e ir con sus amigos. Bueno, pues tenemos que salvar de nuevo a Dantón al parque. A ver si para de meterse en líos de Dantón, no sé. Bueno, hay bastantes enemigos, al parecer. A ver si puedo entrar. A ver si puedo... Vale, ya estoy hablando con él. No sé si... ¿Qué medida? Sabía que vendrías a rescatarme, pero hoy me toca morir. La reputación de Robespierre no la ha cometido. ¡Uh, el batón de tres al cuarto ya lo puede! Quiero pedirte algo. ¿Dónde estás, Dantón? Robespierre ha robado mi correspondencia. ¿Dónde estás, Dantón? La usará para arrestar a mis amigos. ¿Pero dónde? Debes encontrar a mis amigos. ¿Quién está cometiendo asesinados? Consigue las cartas si puedes. Francamente, yo preferiría que me rescataran, pero Dantón está decidido. Busquemos esos enemigos. Bueno, pues ya tenemos una nueva misión. Tenemos que rescatar a los amigos, al parecer. Vale, no me han descubierto casi de milagro. Aún no se han movido esos dos. Bueno. Esto... ¿Dónde está nuestro primer objetivo? No sé, no lo veo ahora. Ah, vale. Está por allá. Vale. Vale, parece que uno ya se me ha empezado a meter en ligas. Bueno, por lo menos le han quitado vida. No sé dónde se habría metido. Vale. Esto... Tampoco son muchos, al parecer. Y bueno, vamos a ir matando. Vale. Otro por aquí. Ahí, vale. Y otros dos por aquí. Ya, vale. Ahora... Y... Vale, creo que ya hemos salvado al primero, si no me equivoco. Vale, sí. Todo despejado por aquí, pero Dantón tiene más aliados fuera del grupo. Buscadlos. No os queda mucho tiempo. Vale, esto... Ya voy viendo lo que son los enemigos. Va... Vale. Uno fuera. Y me lo acaba de robar este. A ver... Mira, ya está. Hay otro. A ver si... A ver quién llega antes. A ver. Esto es una persecución en una carrera por a ver quién mata a más. A ver quién mata a quién. Bueno, pues por lo menos ya nos hemos encargado, creo que de otro. O estamos a punto de acabar, creo. Y... Vale, ya... Creo que ya hemos acabado. Vale, siguiente. Ah, vale, ya nos lo está indicando hacia allá. A 100 metros lo menos. Vale. Pues este creo que ya es el último con que vamos a ver si... No sé si será... Bueno, normalmente nos dicen de hacer varias cosas. Pero no sé. Mira, eh... Uy. Ah, vale, que se tenía que cargar y eso, vale. Vale, uno menos. El otro también, creo. Bueno... Y creo que hay uno dentro, si no me equivoco. Eh... ¿Dónde está? Eh... Ya se habrán encargado de él, tal vez. Eh... Bueno, pues me voy a encargar de los de arriba, porque si no... Creo que no se terminan. Y como tampoco son muy fuertes de vida... Pues... Enseguida me los cargo. Vale, eh... Creo que ya hemos acabado con todo, no sé. ¡Te lo mereces! Cobardes, no se atreverían a atacar si Dantón siguiera con vida. Tú te lo has buscado. Tú y todos los de tu calaña. Necesitamos las cartas. Creo que la casa de Robespierre es un buen lugar para... Bueno, pues ya nos toca hacer otra misión, que es de recuperar las cartas de Dantón, al parecer. Esto, Dantón no sé si aparecía en lo que es la historia de un jugador. Pero bueno... Por lo menos Robespierre sí que salía, eso seguro. Vamos a rescatar por... Bueno... Recuperar que diga las cartas. No sé si habrá muchos guardias en la zona. O qué. Bueno, por lo menos veo a dos, no sé. Tres. Cerca de la zona. Bueno, bastantes, algunos. No me voy a poner ahora a contar a los guardias. Está por la zona esta, al parecer. Uno menos. No te muevas. Vale, fuera. Los guardias de aquí. Vale, ya hemos localizado más o menos dónde están los guardias... Las... Las cartas y eso. Por aquí no hay guardias que me estén siguiendo ni nada. Vale. A mí un guardia. Me va a tocar mucho las narices con que me lo hago cargo. No. Y... Solo falta ese que si no... Ya me pongo a entrar porque si no... Vale, este... Abrimos la puerta que es de nivel 2 me parece. Y sí, vale. Uno y... Vale. Ya está abierta. A ver si podemos entrar sin que me detecten mucho. Vale, ya me han detectado uno. Genial. A ver si le mato para de... Protegerse. Vale. Vale, otro muerto. ¿Pero cuántos hay? Bien. Sería se lo he enterado. Y eso que no ha llamado... Ha hecho lo de la alarma, ¿no? No. A ver. Genial. Bien. Y... El otro fuera. También. Jolín, pero otro... Ah, vale, no. Era... Creo que el que acabo de matar. No sé por qué se ha puesto como... Bueno. Vale, ya estamos. Vale, el... Creo que ya está consiguiendo lo uno. Las... La que falta, vale. Vale, ya hemos conseguido todo. Bueno, pues ya, al parecer, ya hemos terminado con que vamos a ir saliendo, corriendo. Esto me... Me he liado mucho con lo de la... Los guardias y la puerta. Pero bueno. Ya está, vale. Salimos por aquí. Y... Vale. Genial. Me han descubierto. Bomba de humo y ya... Estamos fuera, vale. A ver si encuentro... Un... Un carro de estos de paja o algo. Para que me quiten... Para que ya paren de seguirme o algo. Bueno, supongo que aquí ya... Bueno. Vale, aquí ya... Digo yo que no me necesitan. A esperar. Vale, ahora ya solo... A ver. Vale, pues ya hemos terminado, al parecer. Y bueno, eh... Ahora... Eh... Que solo hemos tardado tan poco. Y eso voy a hacer otra misión. Y... Y bueno. Que creo que estaba... La que estaba pensando hacer... Está por el sur, me parece, más o menos. Bueno. Vamos a ir yendo. Cuando se cargue. Bueno. Pues ya que... Eh... 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 He tardado poco en hacer más o menos la misión. Eh... Esto voy a hacer... Esta que está... Que está aquí. Eh... Asaltos de Jacobino. Que hombre, que podría hacerlo... Directamente, creo. Pero bueno. Eh... Voy más o menos al lugar. Yo que sé. Y ya está. Eh... Bueno, ya estamos aquí. Voy a... Intentar hacerlo rapidito. Eh... Y bueno. Eh... A ver dónde está el... Estaba... Aquí, ¿no? Vale. Eh... Ah, vale. Está ahí. Eh... Voy a ir. Más o menos... Vale, está a 200 metros. Tampoco está muy loco. Eh... Y bueno. Después ya... Eh... Se termina el capítulo y ya está. Es que si no mato... Me he puesto a pelear es porque si no mato a alguien... No soy personal. Necesito matar a la fe. Vale, ya estamos cerca prácticamente. Ya hemos hecho la mitad del recorrido. Que tampoco es que estén muy lejos ni nada. Que está aquí al lado prácticamente. Que está tan grande. No podéis detenernos. No, no. No, no, no es como usted. No, no. En esta vida, pará. ¡Ah! No vas a pagarlo caro. ¡Eh! Ja, 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 ja. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias por ver el video. ¡Cacobinos! ¡Es hora de que sangréis! Méridus, una revolucionaria con ganas de venganza. Declaramos los derechos del hombre, pero ¿y la mujer? Robespierre te ha nombrado enemiga de la República, Ramera. ¡No tienes derechos! Se la tenían jurada a Méridus. La azotaron hasta casi mataron. ¡El terror acaba hoy! ¡Guardate una bala y reza! Por tener mejor puntería que Robespierre. Esto es lo que quiera de los jacobinos, el partido radical detrás del reino del terror. No es una cosa mal. Maximilian Robespierre, líder de los jacobinos, murió el día anterior. Túnel preparado. Bien. Los jacobinos hacen su última parada aquí antes de huir de París. Infiltraos en la guardia y poned fin al reino del terror. El club de los jacobinos está vigilado. Acabad con la guardia. Omerikus será hecha pedazos. Bueno, pues al parecer esto... Bueno, tenemos que matar a los jacobinos. Y al parecer esto... Robespierre ya ha muerto. O sea, que es un poco después de... Si no de la secuencia 12... Esto... Por lo menos después de lo del... Asesin... O sea, de lo que pasó... Bueno, lo que pasó en la historia. Que... Me ha extrañado que tardaran tanto en reaccionar. No sé... A ver si entra. Quería matarle, pero al parecer se me ha adelantado mi compañero. Que, por cierto, me he dado cuenta de que tenía un arma de estas bandecitas. Un mandoble, posiblemente, creo. Esto... O sea, no llega a ser un hacha ni... Pero eso es una fusión entre un... Un hacha y un... Una espada de estas, normales. Que... De... Es un arma bastante tocha, si eso. Que tampoco yo quiero... Es que, no sé, ¿no? Nunca me acaban de convencer ese tipo de armas. A ver si mato a este. Eh... Nada. Vale, muerto. Ni le he tocado, pero bueno. Eh... A ver dónde están. A ver si puedo subir. Vale, creo que ya se han cargado a todos, casi. Mi compañero. Vale, justamente acaba de matar al último. Eh... Voy a ir bajando, que creo que hay quien... Vale. Que habría que hacer algo más. Ah, vale, está aquí. Está. Vale, que... Sí, ya está. Vamos, leche, ¿no? Te lo agradezco, pero tengo otro favor que pedirte. Encuentra los túneles y mata a los jacobinos antes de que escapen. Mierda, quedan más arriba. Pues vamos a matar a todos. Quédate ahí, ciudadano. A ver, la mayoría creo que están arriba. Con que voy a matar al que viene por aquí y después ya... Ya eres mío. Ahora hacia arriba. Si... Escala este hacia arriba, claro. ¿No? A ver... Vale, uno menos. Y ahora faltan los del otro lado, ¿vale? ¿Se me caigo? A ver, a ver. Uy. Me se ha cagado bien. A ver si ya se va... Cargando este, que... Vamos. Ah, vale, ya está muerto. Vale. Nos lo ciencia directamente a aparecer. Tampoco hay que buscar mucho. Con mi... Vale, mira, por aquí se... Creo que hay que ir por aquí, me parece, ¿no? A ver que me encuentro. Nada, no me intentas matar, ni nada, ¿pa' qué? Siendo tu enemigo. Vale, ¿y dónde está...? Tampoco se ha calado. Qué bien va el online de Unity. Mira, aquí está. Ya se ha calado. Vamos al siguiente, si... Y eso. Vale, prefiero primero matar a todos. Espero que no me moleste ni me siguen. Vale, esto mi compañero, al parecer, ya ha llegado, creo. Pero tampoco está haciendo mucho. Uy. ¿Cuándo me han... Me ha dado? Que casi no me han dicho nada. Creo. Bueno, por lo menos mi compañero me ayuda. Vamos a ver a los siguientes. Mira, una puerta de estas. Voy a utilizarla. Como es de nivel 1, es bastante fácil. Tampoco... Vale. Eh... Vamos a seguir recto. Eh... No sé si... Bueno. Eh... A ver. Mira, aquí hay otra puerta. Me deja... Eh... A ver. Ya se ha puesto... ¿No? Ah, vale. Se ha puesto ya. Mientras voy a matar a estos. A ver qué hay. Ajá. Vale, por aquí. Y creo que por aquí es por donde hemos venido antes. Y he abierto ya la puerta. Vale. Eh... Está... No sé si os habéis fijado, pero... Desde hace un rato tengo la marca de como si me estiviesen yendo o algo. Mira, eh... Voy a intentar yo abrir la puerta porque al parecer él no lo ha conseguido. Bueno, por lo menos he conseguido abrir la primera parte, maldita sea. Ahora, bien. Ya. Y casi. Bueno, al menos tengo dos intentos más. Y... Caj... Jolín. No estoy acertando para nada. Bien. Por... Casi... Fallo. Vale. Ahora vamos a por los líderes. Ya hemos terminado de matar a todos. Bueno, pues ya... Creo que es salir solo, me parece. No sé qué hay que hacer algo más. Creo que es escapar de las Katokumbas, ¿vale? Y no sé si... Bueno. Vamos a ir escapando. Vale, ya estamos... Ahora sí... Vale. Los jacobinos no volvieron a tomar el poder en Francia. Parte del mérito es de los asesinos. Bueno, pues al parecer ya hemos terminado la misión, creo. Sí. Eh... Vale. Eh... Ya aquí se acaba el capítulo. Gracias por verlo hasta el final. Dadle like, compartir, comentar. Y... Todo lo que podáis para que el canal... Es... Tenga más suscriptores y eso. Ah, y bueno. Eh... Si no estáis suscritos, pues... Suscribiros, claro. Y bueno, esto... Creo que ya he dicho todo. Eh... Gracias por verlo hasta el final. Eh... Y bueno. Eh... Hasta el próximo capítulo. Y... Adiós. Adiós. ¡Gracias!